bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a preparar unos deliciosos y exquisitos fríjoles aquí tenemos los ingredientes a utilizar tengo dos cebollas cabezonas dos tomates y una zanahoria una libra de fríjol ya los fríjoles también lavados yo los dejé remojando el día anterior para que así se haga más rápida la cocción aquí ya tengo el agua hirviendo voy a agregar los fríjoles agregamos los fríjoles agrego sal al gusto tomillo al gusto agregó color tapamos y dejamos cocinar aproximadamente durante 30 minutos aquí hay un sartén le voy a agregar aceite aquí lo que voy a hacer es un ojo para agregarlos a los fríjoles una de ellas estén cocinados entonces agrego la cebolla finamente picada una vez la cebolla esté bien dorada ahí está la cebolla doradita agrego los tomates en este caso yo utilicé tres tomates medianos y dos cebollas cabezonas revolvemos revolvemos agregó un poco más de sal revolvemos revolvemos tapó nuevamente y dejo cocinar aproximadamente 20 minutos más para que termine la cocción de los fríjoles ahí están cocinados los fríjoles voy a agregar el ojo que hice miren ahí ya estoy agregando el ojo revolvemos revolvemos voy a agregar chicharrón de cerdo para qué para que le dé un sabor exquisito a los fríjoles agregó cilantro al gusto revolvemos miren lo delicioso que se ve ahí ya quedaron listos los fríjoles servimos miren lo delicioso que se ve una preparación muy fácil de hacer espero la hagan compartan mi vídeo y les haya gustado muchas gracias